Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a la segunda parte. Se te avisó con tiempo, Borre. No te pusiste como niño feral. No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y estamos listos para la segunda parte. La primera estuvo densa. Esta es más light. Estás más divertidos. Está divertida. Y gracioso. Sí. Y de hecho, antes de empezar, quiero mandarle un saludote a Mejali, nuevo miembro del lado de Research. Y thank you so much, Mejali. Un abrazote. Ajá. Que te apoye con la investigación. Yes. La encontraste en un bosque. Fue creada por lobos, ¿no? Según lo último que... Por grillos. 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 Que escriben. No sé si no escriben. Sí, pues por lo general no los grillos hacen eso. Con tanto tiempo. ¿Cómo crees que saben tocar el violín? Sí, ¿no? Sí, son los grillos, son los niños privilegiados de los insectos. La voz de tu conciencia. Nos dejamos con la segunda parte de niños federales. No sé si. No sé si. No sé si trob buenos ruindas de luzes. La voz de tu conciencia. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso, muy a gusto. Estoy, como siempre, con los chicos. Yeah, the boys. Con los chicos. Chicos ferales. Los chicos ferales. ¿Se nos puede decirlo así los chicos? Porque acá está más grande. Sí. Chavillos, chavots al rato. En mis tiempos. En mis tiempos. Es un sobreviviente. Sí. I'm a survivor. Trucha, ¿eh? La verdad. Pues ya saben de qué se trata el tema. Esta es la segunda parte. Como vimos la semana pasada, los casos de niños ferales son un poco tristes, un poco absurdos, pero siempre interesantes. Ya observamos los dos casos que fascinaron a la ciencia, cada uno en momentos históricos muy distintos. Hoy les voy a hablar de tres casos en particular que fueron explotados por los medios de comunicación y algunos otros casos. Y veremos cómo el morbo nos hizo dudar qué es lo que constituye a un ser humano. ¿Qué? ¿Los medios de comunicación explotando casos de niños viviendo en condiciones deplorables? Literal, sí. Wow. Exprimiendo hasta lo que... Ahora les voy a hablar de los bigotes, así. La historia del bigote. La historia del bigote. La historia de los niños ferales. Pues el caso de Vicente Cau-Cao está envuelto en cierto misterio. Órale, aparte de hacer este... tarjetitas digitales, güey. Al parecer también se perdió el güey. Dices que eran tu caos, ¿no? Entonces era... Cau-Cao. Cau-Cao, cosa más. Cau-Cao, ¿no? Es tan culero, güey. Está envuelto en cierto misterio y desafía a alguno de los patrones observados en Víctor de Aveirón y Ginny Wiley. El 10 de agosto de 1948, la comunidad de Río Pescado, en la comuna de Puerto Varas, en Chile, denunció ante los carabineros que algo estaba saqueando sus despensas y gallineros. Uh-oh. Pensaron que se trataba de un puma o algún otro animal que correteaba a los animales y robaba los huevos de los gallineros. Comadreja. Ajá. Los carabineros se dispusieron a buscar en el bosque circundante y encontraron algo peor que un puma. Un niño. Es que sí, si te encuentras un puma, es de, ah, es un animal salvaje, pero te encuentras un niño, es de chingado, vamos a tener que ser responsable. No, pues nomás estás así grandote, güey. Y se espanta, sale corriendo. O te haces el muerto, ¿no? Levantas los brazos. Te haces el muerto, se aplicó como un fasa, güey, cuando ya no querías ser papá. Ah, biche vato. Tengo que aprender mucho de ti y cómo lidiar con los niños. Sí, sí. Te haces grande, güey. Te haces grande. Y yo. ¡Ey, ey, ey! ¡No, ey! Y apagas un cigarro así en el bracito, güey. Para que sepa quién manda, güey. Era un niño sumamente inusual, güey. Caminaba en cuatro patas y estaba cubierto de vello. Ese niño era Vicente Caucao y por entonces tendría no más de 10 años. Cuando los carabineros intentaron atraparlo, él se les peló, güey. Arañó y mordió a los que pudo, güey. Y por favor, dime qué le hizo. Sí, las hacía así. Dos, güey. Como Ramsés, ¿no? Hay varios de estos niños. El mapache, güey. ¿Sí viste? Se dio el mapache. Se enoja y le hace... A pesar de sus esfuerzos, fue capturado y quedó guardado seis días en el retén de la policía chilena. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Puerto Varas, donde fue mantenido en una celda. La gente del pueblo iba a verlo como si se tratara de una atracción de circo. Esta sería una marca... Darle chetos, güey. Denle zanahoria, ¿no? Chetos. Chetos. Ahí está la jirafa que come chetos. Esta sería una marca en la vida de Vicente Caucao y su relación con el resto de la sociedad. De inmediato, el caso llamó la atención de los periódicos y un periodista logró encontrar a su familia. El padre del niño, ahora apodado el niño lobo o niño tarzán, así le decía la prensa, se llamaba Antolín Caucao. Guepardo, así. Y vivía en una zona rural muy apartada llamada Las Cascadas. Como la mayoría de la gente del campo de la época, la familia de Vicente vivía en una ranchería humilde de pisos de tierra y un hoyo en la tierra afuera de la casa que cumplía como letrina. Como baño. Los padres de Vicente no vivían juntos y la separación del matrimonio había sido un tanto dramática. La mujer se había vuelto alcohólica y había cambiado de pareja. El padre rehizo su vida con otra señora y ahora tenía una hija pequeña. Existió también un hermano del primer matrimonio, hermano de sangre de Vicente, que vivía con ellos en la pequeña ranchería. Según la versión de Antolín, el nombre verdadero de Vicente era José Mercedes Caucao Barria. Estamos en el 80. Sí. El nombre de Vicente surgió después de que lo encontraran los carabineros. Entonces Antolín estaba trabajando la tierra de unos señores Hoffman cuando el pequeño Vicente se extravió. Upsi. Yo traía algo. Al rato me acuerdo. La caguama, no. Aquí está. De eso hacían unos dos meses porque se perdió en junio de 1948. Lo buscó con desesperación, pero se veía un poco indiferente a la idea de haberlo encontrado. Se asumía que ya habría perecido a causa de distintos animales que rondaban la región. Eso no es buscar con desesperación a alguien. Pues lo voy a buscar tantito, pero ya se lo comió un puma. Así como cuando no encuentras tus llaves, pero no quieres ir a trabajar. ¿Dónde están mis llaves? Y no buscas. Nada más estás así inquietándote. Estás para el mismo lugar, volteando a todos lados. Sí, güey. No buscas. Es en la boca. Ya van tres veces que me pasa. ¿Te traes las llaveras? Las llaveras en la boca. El llavero así en la boca. Y estoy buscándolas. Nomás. Como con los lápices, ¿no? También. Con los lentes. Los lentes. Que te los pones arriba. Pues esta estadía en la naturaleza no era la primera de Vicente. De hecho, estaba bastante habituado a huir de su casa para internarse en los matorrales. El Donny, ¿verdad? El de los Thornberry. El malito. El niño se iba al bosque, convivía con cierta facilidad con los animales y jugaba con ellos. Vicente no aprendió a hablar, en cambio gruñía y solo lograba comunicarse a través de señas con su hermano. Antonín Caucao relató sobre su hijo y cito. Es un poco enfermizo a la cabeza y le dio por arrancarse cuando nació, vino con la cabecita como una masa y la matrona, la partera vecina que vive unos kilómetros de nosotros, le arregló la cabecita. Se la chupó. Se le había sumido el güey. Está al revés, señor. Creo que debe el niño abollado. Nació abollado. Nadie parecía entender los motivos de Vicente para alejarse de la sociedad con cierta periodicidad. ¿No será porque su papá le valía verga? Yo creo que sí. La prensa, particularmente la revista. Lo soltaba el papá, le soltaba el mecate. Le dejaba abierto así la puerta un poquito. Ay, no, se salió otra vez. No, Vicente, por favor. La prensa, particularmente la revista Bea, argumentó que sufría violencia intrafamiliar. Sin embargo, el padre tenía una versión distinta. En la revista... Si no es violencia, nomás es negligencia. Yo no le pego ni siquiera sé dónde está. ¿Cómo lo va a pegar? ¿Qué es lo que era ir a buscarlo para pegarle? Hay puma, hay puma. Si quiere que le pegue, que venga, sabe dónde va a ir el señor. Pues el padre en la revista señala a la madre como la perpetradora del abuso, pero Vicente no vivía con ella. Antonín relata en otra revista, o sea, vea, en otra edición. En la revista dice que la mamá le pegaba cuando su madre se fue, él vivió con su abuelita y parece que esta le pegaba. Él dice que la abuela era gorda y a pata pelada. Así era su abuelita. Aquí no hemos sido muy felices, señor. Guau. Guau. Pero ¿cómo decía que era gorda si nomás puede gruñir? Si yo no soy feliz, nadie va a ser feliz aquí a la verga. Nomás con señas hacia un círculo. Esa es la abuela. Abuela. Así, luego pelos abajo. Pues hubiese un nuevo problema de abuso, Vicente no fue retornado al lecho familiar ni con su padre ni con la abuela. Después de su captura fue llevado al hospicio de Santiago. El diagnóstico inicial de la época era que padecía de oligofrenia, es decir, una discapacidad mental. Luego se descubrió que la causa de su discapacidad era el mal uso de forceps durante su alumbramiento. Uy. Los forceps, para los que no sepan, son una especie de pinza de metal que pueden ser de ayuda en un parto. Sí, como las para sacar el pan, güey. O el pollo rostizado, ¿no? Esas que le hacen clic, clic, clic tres veces antes de usarlas. Yo, ajá, creo que a mí me sacaron con forceps, güey. ¿Sí? Sí, man. Te agarran de la cabecita, ¿no? Con los forceps y luego... Ajá. Ahora ya usan como que una... Un chupón, ¿no? Sí, un chuponcito. Sí, porque... Un chupón, amigo. Y ven, vamos a retirarle su cagada, señora. Porque espero que haya valido la pena no tragárselos. Que de hecho se ha reportado que son causantes también de múltiples complicaciones de salud tanto para la persona que está dando a luz como para el bebé. Sí, están metiendo literalmente unas pinzas así de hot dog para jalar al bebé. Sí, o sea, son así como... parecen como ganchitos de los lados. Sí, están cabronas. Si lo ves, están creepy. Sí. Yo antes tenía un chiste de eso en mi rutina que decía que por eso tenían la cabeza deforme. ¿Por el forceps? Simón. Aboyadito como... Simón. Pues en Santiago lo evaluaron los psiquiatras Gustavo Vila y Lucía Captevil, así como el doctor Armando Roa. Se le realizó una evaluación médica muy avanzada para la época, la cual incluía un electroencefalograma. Debido a esto, se teorizó que podría tener esquizofrenia junto con el daño cerebral producido por los forceps. Vicente presentaba habilidades inusuales para un humano. Era más fuerte que los niños de su edad, tenía una excelente visión nocturna y un olfato privilegiado, particularmente para la carne. Ajá, cabrón. Como norteño. Ajá, sí. No, esta madre tiene congelado mucho tiempo. Sí huele y sabe bien diferente. Sobre todo los mariscos, ¿no? Sí, man. Y carne, la carne de los lados. Refrigerado, güey. Si estuvo congelada, le cambia el sabor. Sí. No, ese sí era perro. Si era mi hermanito. Por otro lado, su estómago estaba severamente dañado y no podía comer comida caliente sin enfermarse y hasta requería hospitalización, güey. Cuando comía comida caliente, güey. Ok. No hablaba y se le diagnosticó con irsutismo, que es el nombre médico para el exceso de vello. Irsutismo, Simón. Ajá. Sí he visto ese como fotos de gente que tiene, pero es literal así, está abajo de los párpados y le sale así. Cómprelo un chingo. Está bien, cabrón. Hay hasta récords mundiales, ¿no? De ese pedo. Sí, man. Alguien contó más velludo. Sí, man. Uno por uno. Eso es lo que pasa cuando te estás mal a un animalito, güey. Llegas al cielo y Dios te pone a contar cuántos pelitos tiene. Y te vas a limpiar y no te van a poner a contar pero el pelo de ardillas. Oh, esas colas. También bonitos, güey. También coleras, güey. Yo no sé ver qué son los animales feos, güey. Es su estancia en el hospicio. Las monjas que cuidaban a Vicente lo bautizaron como Vicente Enrique de la Purísima. Guau. Ahí. Pero se presentaba como Oye. Pasando en lista Vicente Enrique de la Purísima. Ahí es cuando comenzó una vida totalmente distinta. Pues un profesor de lenguaje de Villa Alemana llamado Berta Riquelme adoptó a Vicente y se dedicó a instruirlo. Tuvo tanto éxito que logró enseñarle a hablar. A traer el periódico, ¿no? A cargarse afuera, güey. A meter la nariz así y le ponemos y le metió la nariz en los dedos. Al cuidado de Berta Riquelme, las patologías y las habilidades inusuales de Vicente fueron disminuyendo hasta anularse por completo, güey. Ok. Le quitaron sus superpoderes. Sí, güey. Dejó de ver en la noche. Eso está bien cabrón, güey. Que haya agarrado visión nocturna, güey. Porque pues es un pedote, güey. La oscuridad para el ser humano toda la vida. Pero te fijas de lo de los dos, cómo se adaptan. Bien cabrón, nos podemos adaptar. Como esta chava que no podía enfocar más de 10 pies. Sí, es cierto. Pues no mantuvo sus agusados sentidos de la vista y el olfalto en la adultez, por supuesto, también lo perdió y la fuerza por encima del promedio también se le fue, güey. Perdió los gains. Ajá. Con el tiempo y su piel quedó en una condición normal. Pero logró lo que pocos niños ferales logran, adaptarse a las relaciones sociales. Ok. Vicente adoraba a Berta y la llamaba mamá. Ella también lo quería mucho y lo cuidó con diligencia. El cariño y la ternura con la que fue tratado no son los únicos componentes para su impresionante desarrollo. Sin embargo, es importante destacar que es una diferencia notable al caso de Víctor de Aveirón, que pudiera ser muy similar en la superficie y con él nunca se logró un proceso como en el de Vicente a pesar de que se intentó. También es curioso porque funcionan unos y no funcionan otros. Otros no, ok. El doctor Itard acogió a Víctor desde la curiosidad científica. Le dio cuidados, por supuesto, pero no paternó al niño feral, no como Berta. Él sí lo veía nomás así como un espécime. Y es curioso ver la diferencia entre Vicente y Víctor de Aveirón porque a pesar de su discapacidad mental, Vicente no pasó tanto tiempo alejado de la sociedad o al menos de un par de personas con las que tendría interacciones constantes. que lo expusieron al lenguaje y le proporcionaron cuidados en menor o mayor medida. Y es así como Vicente logró adaptarse con más éxito debido a estas condiciones. Ok. Aunque no sabía hablar, pero escuchó voces de la abuelita, del papá, el hermanito. Y pues el caso de Vicente causó muchísima fascinación en los medios por varias décadas. La portada de la revista Bea con el niño peludo, que además tenía rasgos duros y era muy moreno, fue muestra de las dinámicas raciales que suceden en los casos de niños ferales que no son blancos. ¿Tú crees? Imagínate. Todos los casos causan cierta cantidad de morbo. Sin embargo, imaginar al pequeño Vicente detrás de los barrotes de la celda en que lo colocaron cuando llegó a la comisaría de Puertas Varas y cómo estuvo expuesto a la mirada de la gente determinó cómo sería tratado en múltiples ocasiones. Sí, la gente lo conoció como un niño bestia dentro de una jaula. Serían vergas que tuvieran musicales. Pues una televisora chilena años después y cuando Vicente ya estaba relativamente bien adaptado, decidió ponerle sazón a la historia sugiriendo que en su estadía fuera de la sociedad Vicente había sido criado por un puma. Claro. En los clips iniciales del reportaje que informa sobre Vicente aparece un puma cargando lo que parece ser un bebé. Quiquín Fonseca pero en la era de hielo, güey. Los enseñaban un puma cargando lo que parece ser un bebé en el hocico pero esto no ocurrió es la única fuente que sugiere que lo creó un animal se lo inventó completamente la prensa. Ok. Pues después de una larga vida en donde se escribieron incontables artículos científicos, una novela más o menos ficcionalizada que se llama Crónicas del niño. El niño lobo publicada en el 98. Porque es el niño lobo si lo crió un puma. Yo sé, güey. ¿Es el niño puma? No sé, ni siquiera sea el lobo. Ahorita nadie quiere ser puma, porre. Tampoco lobo. Y también tuvo un libro infantil basado en su historia pero Vicente Caucao falleció por causas naturales en el 2014. Por causas naturales. Oye, ¿y tuvo bebés o trabajó? No, pinche huevón. Trabajas y bebés, no. Otro niño feral que tiene una relación particular con la prensa es John Sabunia. A John se le conoce como el niño creado por monos. Pero como ya vimos en todos estos relatos hay una pizca de verdad y un puño de sensacionalismo involucrados en este título. John nació en los 80 en Uganda. El país estaba en medio de una guerra civil devastadora que dejó a muchísima gente incomunicada y a su suerte. No existen datos seguros sobre el origen de John pero la versión más aceptada es que en medio de la violencia generalizada el padre de John mató a su madre y luego él huyó a la selva o fue abandonado ahí para no tener que cuidarlo. Ok. Es que terminó en la selva. Ah. Pinche mierda. Cuando lo dejaron tenía unos tres años. Este esta selva es una palabra quizá poco exacta para describir el ecosistema donde se encontraba sobreviviendo John. Es más bien como un chaparral menos denso y alto que una selva pero se imaginen. En sus matorrales abundan monos africanos una especie relativamente pequeña que se mantiene en manadas y se alimenta de frutos. El relato de John sobre los más o menos tres años que pasó en la naturaleza podría considerarse poco confiable pero ahí les va. Él era un niño muy pequeño que estaba viviendo un trauma continuo y su mente estaba haciendo lo mejor que podía para explicar una realidad muy difícil. Entonces de acuerdo a John los monos lo aceptaron como uno de los suyos y lo cuidaron. Le ofrecían yuca plátanos y otras frutas. Con el tiempo se integró a la manada copiando sus movimientos sonidos y dinámicas. Ok. Guau, no mames. Él recuerda y había uno tú nunca serás uno de nosotros tú nunca serás un verdadero mono. Y luego empezaba truenos atrás. Y le salvaba la vida en un pedo ¿no? Sí, man. Él recuerda haber jugado todo el tiempo dormido sobre hojas de plátano y nunca bebido agua. Solo recibía hidratación de la comida. Ok. Por supuesto no comió carne era muy pequeño para cazar y estaba entre animales herbívoros comió exclusivamente frutas, tubérculos y maíz. Leche de changa bueno. Suena bien vergas bueno de una banda bueno. Leche de changa. Nosotros somos leche de changa. Un, dos, tres, cuatro. El John fue encontrado en 1991 por una joven llamada Mili Sebabio quien vio a un niño desnudo junto con un grupo de monos que recogía fruta bajo un árbol junto con un grupo de monos vestidos. Todos los monos de frac y ese güey y ese curadillo. No, es que no es de su talla disculpe señora. Nuestro sastre no está acostumbrado a estas proporciones. Y atrás el mono sastre ahí güey tomándole medidas. Pues Mili vio a este niño encuerado ahí güey y le avisó a la gente y el pueblo se reunió para ayudarlo. Al principio John estaba confundido y trepó un árbol para escaparse de la cama. No mames. Pero eventualmente era habilidoso. Lo bajaron a pedazas. Con un tenis güey. Y no sé qué el tenis atorado en el árbol. Yo encontré un niño acuerado güey con los changos. Su encuentro fue una suerte increíble güey. John estaba tan desnutrido que su cuerpo estaba al borde del colapso. Si no lo hubieran salvado en ese momento seguramente hubiera muerto por las complicaciones de la vida prolongada en la intemperie. Se le hubiera llevado la changada. Se le hubiera llevado la changada. Ay pobrecito. Oye. No, se me fue. Bueno, así se me fue bien cabrón. A la selva también. El estado de salud de John era delicado. Estaba cubierto de costras y llagas. Ah, ya. ¿Por qué si estaba desnutrido pudo trepar el pinche árbol tan... Pues porque le dio miedo con la adrenalina acá. Ay bebé güey. Sí. Y aparte estaba lleno de llagas. Este, pudo haber contraído una infección en cualquiera de ellas. Tenía pirula en mono güey. Sí. Sida güey. No, si eran los ochentas cuando todavía la gente estaba pendiente. ok, ok. Siguen estando de pendientes. Sí, muchos. Cuando en el pueblo lo alimentaron con sopa caliente, su cuerpo, como el de Vicente Caucao, no lo toleró güey. Esto es todo muy curioso. Pues que esto es así, te hace perder la costumbre. No sé si algo cambia dentro de tu estómago, si como el recubrimiento, lo del jugo gástrico, lo que traigas ahí. Tiene que ser que no es natural que esté caliente. De hecho, le dio diarrea con su caldito. Pero gracias a la... Empezó a aventar. A beber güey, ¿no? A beber. Pero, gracias a la diarrea, para que vean que el caldito es bueno, gracias a la diarrea logró expulsar una solitaria de más de metro y medio de largo que traía. ¡Viva verga! ¡No mames! ¡Wow! Estaba más alta la solitaria que él, yo creo. Sí, güey. Pero son solitarias ya cuando las expulsas, ¿no? Yo creo. Sí, porque estás acompañado. Juntos, está acompañada. También presentaba un grado de irsutismo que animó, que amainó con el tiempo. Sí, supongo que eso es porque, o sea, digo, el cuerpo de decir, ¡Ay, güey, tengo más frío de lo normal! Y te ha de sacar de ellos, sí, sin sentido. Años después, cuando John tenía 17, le fue realizada una tomografía que demostró que tenía daño cerebral, probablemente por haberse caído de algún árbol para andar trepando ahí con los monos. ¿Permanente? No permanente, pero... Igual que todos los demás, John no podía hablar. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, John aún se encontraba en la ventana de desarrollo del lenguaje. No sería fácil, pero al tener más o menos seis años, no era algo imposible, menos con una buena ayuda. El inestable gobierno de la época no se hizo cargo de John, quien necesitaba muchísimo cuidado para adaptarse de nuevo a la vida con los humanos. Entonces el director de un orfanato de caridad llamado Paul Waswa y su esposa Molly decidieron acogerlo y encargarse de lo que sería un largo, largo tratamiento. Hicieron un croquetón y todo el peor. Ya vienes parasitado y todo. Quienes adoptar. Adopten a John. Sirve para la gente que no puede atenderse sola. Puede ser un enfermero ese niño. Un niño de apoyo emocional. Puede guiarte, bailar en un organillero, algo. Si existen los niños que guían ciegos se llama Monaguillo. Lazarillo. Lazarillo. Monaguillo. No, esos no guían a los ciegos. No. Pues fue Molly quien al buscar el lugar del origen de John dio con su trágica historia de orfandad. El orfanato de Paul y Molly albergaba alrededor de 1500 niños en ese momento. Se imagina con la guerra estaba lleno de niños huérfanos. Paul y Molly. De manera paulatina, John se incorporó a la vida humana, logró hablar, comer comida cocinada, caminar erguido y mantener relaciones sociales afectivas. John está tan mudo en su agilio y no logró adquirir el inglés a pesar de tener clases en el orfanato. Ok. Fue una sorpresa para todo el mundo que después del arduo trabajo de aprender a hablar, John resultara ser un maravilloso cantante. que mostraba su talento en el coro del orfanato. Los manos hacia arriba, las manos hacia abajo. El Pearl of African Children's Choir estaba construido por unos 20 niños y cantaban alabanzas principalmente. John también resultó tener talento para la música en general. Aprendió a tocar la guitarra y su tartamudez no fue un obstáculo para que su voz privilegiada brillara cuando salmos de la Biblia. Es que es muy curioso porque hay gente que es tartamuda al hablar pero no al cantar. Sí, ¿verdad? Como que es este... Algo el cerebro. Sí, el cerebro maneja el lenguaje de una manera diferente cuando lo estás cantando. Creo que te ponen ejercicios de cantar cuando te hagas tartamudo. Te ponen Scatman. En 1998, Hillary Cook, una dentista voluntaria que estaba en Uganda dando atención gratuita, conoció a John, a Paul y a Molly y se impresionó con ellos. Hillary decidió que una gira por Inglaterra sería un éxito y al año siguiente el coro viajó por tres semanas recorriendo iglesias en Maryside. Glasgow, Sheffield, Gales y Londres cantaron gospel y canciones africanas tradicionales. Ok. John también se desarrolló en el atletismo y compitió en los Juegos Olímpicos especiales en el 2002 siendo el capitán de la selección de fútbol de Uganda. Qué loco. Sí. Estás raro. Tenías que saltar con la garrocha y no treparla. Con estas actividades, John vive una vida relativamente normal en su pueblo de Bombo donde se compró una casa y quiere convencer a una familia. Qué bonito. ¿Sí? Sí. Después de la historia del episodio pasado, güey. No, se estuvo a todo dar. Empezó bien. Empezó bien en Cueradillo con Changos y su solitaria. El psicólogo enfocado en casos de niños ferales, Douglas Cantland, conoció a John y logró dilucidar un poco que la descabellada historia de ser creado por monos tal vez estaba medio exagerada. Porque un día lo que hizo es que le enseñó a John un libro sobre primates africanos y le pidió que le enseñara qué monos le habían ayudado. John dijo que él estuvo con gorilas los primeros años de su vida. Pero no hay gorilas en ese lugar de Uganda, güey. Entonces... A ver, era un niño de tres años que no sabía qué eran las cosas. Luego, al día siguiente le hizo la misma pregunta. Esta vez, John eligió a los monos africanos, una especie abundante que viaja en manadas muy sueltas, pero que tolera la presencia de extraños y que tienen el hábito particular de... Un hábito particular, perdón, a la hora de alimentarse. Cuando recolectan fruta, la examinan y se deshacen de la mitad lanzándola sobre sus hombros. Ah, cabrón. Yo creo como la sal para que... Sí, para que no haya mala suerte. Es algo que en la mente del niño pequeño se ve mucho como ser alimentado. O sea, tal vez el niño estaba así y veía que los changos le aventaban y asumió que le estaban aventando comida. pero es como comen los changos. Después de hablar de dos casos donde lo... Sí, entonces él... No lo cuidaron, cuidaron, nomás él andaba ahí pegado con los changos que lo permitieron. Como los amigos de Riz. No saben ellos. Se comían las sobras. Oye, ese güey no nos deja de seguir. El calvo, ¿no? El simio, ese calvo, no nos deja de seguir. Te va todo curado, güey. Después de hablar de dos casos donde los niños ferales lograron adaptarse y tener vidas relativamente normales, vamos a revisar uno donde este no fue el resultado. Amala y Kamala son conocidas como las niñas lobo de la India. En 1920, en la región de Mindapur, el reverendo AJ o AJ Singh se cruzó con algo insólito. Un poblador se acercó a él para decirle que había visto un fantasma. Al acompañarlo, donde decía que había ocurrido la aparición, se encontró con una manada de lobos que estaban siendo seguidos por dos figuras oscuras de cabello largo. A ver. Sí, güey. Imagínate, así chic pelo casi hasta la cintura. Pero no eran fantasmas, eran niñas pequeñas. Las niñas entraron a la guarida de los lobos y al intentar sacarlas, la madre lobo mostró conductas de defensa y gruñó y protegió a las niñas. Singh infirió que esta loba debería ser como su mamá. A pesar de admirar su devoción maternal, la loba fue casada y las niñas rescatadas. Fueron llevadas al orfanato de Singh. Mataron a su jefa, güey. Sí. Imagínate lo traumático. No me ames, güey. Las llevaron al orfanato donde Singh era el dueño del orfanato. Él lo dirigía junto con su esposa. Se estimó que Kamala, la mayor, tendría unos ocho años y a Mala año y medio. Ay, güey, está súper chiquita. ¿Se esperaron? ¿Se esperaron? Se especularon que Kamala llevaba unos siete años conviviendo con los lobos y que ambas no eran hermanas de sangre. ¿Cómo que también la adoptaron? Ajá. La vida en el orfanato fue muy dura al inicio y mantuvieron muchas conductas ferales. Tenían la misma insensibilidad a los cambios de temperatura e intolerancia a la comida caliente que hemos observado en otros casos. les gustaba la carne cruda y aullaban juntas con frecuencia, güey. Y el chocolate las podía matarnos. No podían hablar pero tampoco parecían adaptarse al contacto humano. Estaban a la defensiva siempre, güey. Enseñaban los dientes y gruñían cuando se te le acercabas. La esposa de Zing logró hacer el proceso con Kamala dándole masajes con aceite. Ok. Lentamente aclimatándola al contacto humano afectuoso. Más movía la patita. Ah. Pero ni ella ni a Mala lograron nunca la conexión afectiva que vimos con Vicente y John. Hay fotos de ellas y comían así en platos en el piso. Pero porque querían, o sea, no se sentaban en mesa ni nada. De hecho, su historia es... Es que no las dejaban. Bájate la mesa. Y su historia es más trágica. Un año después de su descubrimiento, Amala y Kamala contrajeron una enfermedad estomacal indeterminada y Amala no sobrevivió. Al presenciar su muerte, Kamala tuvo su única muestra de emoción humana normal y lloró. Dice Zing que nunca más la volvió a ver llorar. Y de hecho, hay fotos de ellas cuando apenas las agarraron. Están así hechas bolita una con la otra como lobos en el piso, así como abrazándose. Y no queda muy claro qué concepto tenía Kamala de la muerte. Después del fallecimiento se recogió al rincón donde se encontraban las cosas de Amala y comenzó a lisquearlas como si buscara algo así. Ay, güey, extrañabas la presencia, su aroma. ¿Cuánto con lobos aprendió a oler? De hecho, después de vivir con lobos, obviamente también el olfato lo hace tener bien activo. Bueno, Kamala había pasado su ventana de lenguaje. Sí, tenía ocho. Ocho. Entonces, cuando fue encontrada y a pesar de los esfuerzos, no logró más que decir palabras sueltas que no podía pronunciar bien para nada. A la edad de 16 años, la salud de Kamala se deterioró rápidamente y falleció también el 14 de noviembre de 1929. ¿Cuántos años perro eran entonces? Pues sí, más o menos eso viven, Como 60 años, ¿no? Se estima que el recuento de Singh sobre las niñas al lobo está más o menos ficcionalizado. Era una historia atractiva para traer donaciones al orfanato. Además, Singh era un reverendo y la conversión era parte de sus tareas eclesiásticas. Desde que existían las niñas, sí existían, pero no saben qué tanto de que estaban adentro de la cueva y todo, pero sí se comportaban como lobos. Ningún antropólogo ha aceptado la idea de que otro animal pueda dedicarse a cuidar a un humano, mucho menos de esa manera. Los lobos, por ejemplo, no mantienen por siete años a sus crías. No, los crecen y se hacen parte de la manada y lo andan todos juntos, pero no los cuidan. Y por esto mismo es casi imposible que por siete años estuvieran cuidando a Kamala. Sí, por lo regular también cuando sale una cría que no la va a armar. La dejan. Ajá, sí, no la arma ya. Estás todo pendejo y se va. Así deberíamos de hacer también con los humanos, ¿no? Bueno, pues sí va, así es. Sí, es cierto. No es que tardas más tiempo, pero sí. Es un chorro, todavía sigue viviendo en el sótano. Y les digo, de fotos también hay una foto donde se ven así con el cabello súper largo y en cuatro patas, pero hay fuentes que dicen que las posaron así para que estuviera todavía más cabrón, se vieran todavía más ferales de lo que eran. Y lo que pasó realmente con ellas pues es un misterio. No recibieron los exámenes científicos que en los otros casos sí, pero se especula que al menos Kamala padecía síndrome de Rett o quizás estaba en un espectro autista. Ok. El síndrome de Rett habría evitado su desarrollo neuronal, no es el normal, afectando su condición, lenguaje y movimiento. En cambio, Amala era muy pequeña para especular cualquier cosa, era como un año. Y el siguiente caso les voy a contar. Sucedió en Inglaterra cuando el rey George aún reinaba y era 1725. Ay, no. Cuando el monarca se enteró de que habían encontrado un niño feral cerca de la ciudad de Hanover en Alemania, pensó que estaría bien cool tenerlo como mascota. Claro. Entonces mandó pedir que se lo llevaran a su castillo y le puso Peter. ¿Qué? Su señor esclavo. Niño esclavo. Su niño esclavo. Muy británico de su parte. Totalmente. Peter de Hanover tenía aproximadamente 12 años cuando llegó al palacio. No sabía hablar, caminaba en sus cuatro extremidades, comía con las manos y odiaba ponerse ropa. Entonces cada vez que los sirvientes intentaban ponerle una ropita verde que habían hecho nomás para él, les gruñía y salía corriendo encorado por todo el castillo y era un pedo vestido. Y se arrastraba en el zacate para tratar de quitárselo. No la vayas. También dormía en una esquina de su recámara porque no le gustaba la cama, pero sí le gustaron un chingo las cosas brillantes. De hecho, una vez se robó un reloj de bolsillo como cuervo. Ok. Pero el comportamiento salvaje de Peter pronto hizo que el rey se aburriera de su mascota real. Así que lo mandó a vivir una granja. No mames. Pero en el sentido figurado. Ok, ok, ok. No, en el sentido muy plano. Lo que es la palabra, la frase. Sí. En la granja. Había borregos. No, el granjero le hizo un collar y se lo puso, pero no era para tratarlo como perro ni por esclavo. Peter constantemente se escapaba del rancho. Entonces el collar decía y cito. ¿Dónde vivía? Peter, el hombre salvaje de Hanover, quien me regrese con el señor Fenn de Berkhamsted será compensado por su inconveniencia. Wow. Y varias veces se le fue y llegaba con el niño. Bueno, la niña te atrasa. El puerto. Ya olía, ¿no? Ya olía el güey. Oiga, este, creo que este trae chip. Y como que ya su glándula anal como que ya necesita ser reventada, ¿eh? O sea. Y así vivió feliz varios años hasta que falleció a una edad no conocida, pero ahí está su tumba y ahí todavía hay gente que le va y le deja flores. El Peter de Hanover. Que era un niño feral. Tráiganmelo. Cha-cha. Pero ¿cómo se enteró, güey, que existía? O sea, ¿cómo le llegó el rumor? Facebook Marketplace, yo creo. Adopta, no compres, güey. Estaba buscando una nueva catapulta y me encontré un niño feral, güey. Una nueva catapulta. Sí, sí, ya tenemos tres trebuchés. Nos falta la catapulta. Guau. Ah, güey. Y pues, gracias a una pintura que existe de Peter, este, analistas especulan que Peter podría haber sufrido de una enfermedad llamada el síndrome Pete-Nopkins porque tiene la cara, la estructura de su cara es muy parecida a quien sufren. Es súper rara esta enfermedad la de Pete-Nopkins, pero te cambia la cara y se parece mucho a los que tienen ahorita Pete-Nopkins. Ok. Y es una enfermedad genética que... Pero pues no saben de dónde salió, más de repente fue de hay un niño feral en Alemania, tráetelo. Pero ¿qué te pasa en la cara con esa enfermedad? O sea, naces con la cara diferente o está más cabezón. Como que ciertas enfermedades, ciertas condiciones genéticas traen a veces facciones como muy representativas supongo que de tener algo así. Ajá, exactamente. Ya. Y al parecer Alemania es una incubadora incubadora de niños ferales. En el año 1341 en Hesse unos soldados capturaron a un niño de entre 7 y 12 años que encontraron viviendo con una manada de lobos en el bosque. Ok. Igual que Peter, no sabía hablar, caminaba en sus cuatro extremidades, le gruñaba a los humanos y era increíblemente ágil y bueno para brincar. Brincaba súper alto y se trepaba en cosas. El niño fue llevado a un monasterio de monjes que cuidaba niños huérfanos y es justo por los récords de estos monjes que sabemos sobre este caso. Ok. Los monjes intentaron domesticar al niño para... Soy feo cuando decís eso. Pero así lo dijeron, güey. Para, y cito, convertirlo en un buen cristiano. Sí, lo estaban domesticando. Pero el niño lobo le tenía miedo a los monjes. Un lobo domesticado. Se la pasaba escondido abajo de las bancas. Pues tenía buenos instintos. Y lo tenían que estar sacando. Sí, sí, sí. Y acá ratito se les escapaba y tenían que ir corriendo detrás del niño. Además, solo comía carne cruda y los monjes se negaron a darle como parte de su educación. Porque eso no es lo que hace un buen cristiano educado. A causa de esto, el niño lobo murió de inanición. Se les murió porque no comía. No seas cabrón, güey. Pero tres años después los monjes recibieron a otro niño. Los quedaron en un cementerio atrás del monasterio. Y el güey estaba meditando ahí momificado, ¿no? Revió el tendón hacia un monje. Recibieron a otro niño lobo, güey. Pero ya habían aprendido de su error, güey. Todos venían de Wolfsburg, Alemania, ¿verdad? Y este, ahora sí le dieron de comer carne cruda y vivió hasta sus 80 años y murió de causas naturales. O sea, así lograron readaptarlo. Pero ¿qué tanto? O sea, ¿se hizo monje y todo? No hay mucha... Se iba comienzando en cuatro patas. No traía su tuniquita así. Eso no explican. ¡Ey, ey, ey! ¡No te tomes el agua bendita! ¿Qué bonita moraleja, güey? Echando a perder se aprende. Matando a un niño feral se aprende. Hasta ahora les he contado historias de niños ferales. Pero ¿qué pasaría si existiera un animal civilizado? Un animal que es criado por humanos como un humano a diferencia de un humano creado por animales. En 1931 el psicólogo Winthrop Niles Kellogg decidió hacer justo esto. Consiguió un chimpancé bebé llamado Gua. Ok. Y para su experimento psicológico decidió criarlo junto a su hijo de dos años Donald. Ajá. Sí, mueve. Su tesis era ver cómo es que el ambiente afecta el desarrollo y quería ver si un chimpancé podría aprender a ser como un humano. Entonces, este experimento nació justamente porque Kellogg leyó todas estas historias de niños ferales y desde que era estudiante de psicología y en cuanto tuvo a su propio hijo decidió poner a la prueba su experimento. Wow. Y cito, supongamos que un antropoide fuera llevado a una familia humana típica el día de su nacimiento y criado como un niño. Supongamos que lo alimentan con un biberón, lo visten, lo lavan, lo bañan, lo acarician y le dan un ambiente característicamente humano. Que se le hable como al infante humano desde el momento del parto que tenga una madre humana adoptiva y un padre humano adoptivo. Ya te dije, mamá, es tu nieto. No ves, sacó tus ojos. De hecho, la situación experimental por excelencia debería alcanzarse si esta técnica se refina con un paso más mediante la adopción de un simio bebé en una familia humana con un hijo de aproximadamente la edad del simio. ¿Lo rasuraron? Dime que no lo rasuraron. Traía pañales. Ok. Traía pañales. Así que de 1931 a 1932 Kelo y su esposa criaron a Donald y a Gúa como si fueran hermano y hermana. Gúa era niña. No mames. Literal, güey. Y a qué edad se le descalabró el chino. Como por los 12, ¿no? Oh, my God. El experimento comenzó a funcionar. Gúa perdió sus instintos violentos que normalmente desarrollan para sobrevivir. También aprendió a compartir sus juguetes y su comida con Donald. Ok. Hay chingas fotos de ellos tan adorables. Algo interesante es que... Se salió en una serie, ¿no? Meteoro, Se metieron a la cacuela de este cabrón. Pero algo interesante es que los dos infantes nunca desarrollaron una noción de que eran un humano y un simio. Eran simplemente dos hermanitos. Ok. Incluso sucedió algo increíble, güey. A pesar de que Donald tenía dos años y medio y Gúa siete meses, el simio maduró más rápido que el niño y mostró más inteligencia que su contraparte humana. Aprendió a usar un vaso y una cuchara mucho antes que Donald. También aprendió a caminar en dos patas a los doce meses y abrir puertas y a darte la mano. Ok. Cuando el niño de dos años no sabe hacer nada, güey. Están sus terribles dos. Ajá. Eventualmente Kellogg de hecho hay un recorte de periódico que dice así Chango es más listo que niño de dos años. No, mamá. Eventualmente Kellogg se dio cuenta de que el experimento tenía que terminar antes de que su hijo quedara traumado de por vida cuando tuviera la capacidad mental de entender que su hermano era un chimpancé, güey. Y que los iban a separar, güey. Entonces se llevó a Gúa a un santuario en donde fue adoptada, pero murió joven a causa de una neumonía. Ah. Donald cuenta que no tuvo ningún problema por nada de eso porque de hecho está tan chiquito que ni se acuerda. Ok. Tenía dos años, güey, no tiene. Sí, ¿te acuerdas que tu hermana era una changa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál hermana? Y empieza a arrojar sus heces, güey, así, ¿no? Y pues estas historias de niños ferales nos presentan interrogantes sobre qué nos hace humanos y qué nos divide del resto de los animales. Sobre qué tan buena es la ayuda y qué tanto ego puede tener, puede haber, perdón, en la búsqueda científica. Son historias curiosas pero siempre profundamente tristes que ocurren cuando por culpa del prejuicio, de la pobreza o de la guerra, estos niños se caen por las grietas y terminan en la soledad más grande. Una soledad que puede hacerlos tan intrínsecamente distintos que no se detienen incluso cuando alguien les proporciona los cuidados que les fueron privados en primer lugar. Y un niño feral será solo eso, alguien que le faltó esa educación, ese abrazo y siempre se va a quedar así. Entonces fueron varias historias de los niños ferales. Mientras no te toque un niño feral con tenis, ¿no, güey? Así en la carretera. Pidiendo ayuda. Guau, güey, qué padre, qué chido. Somos bien sociales, la neta, güey. Somos creaturas sociales, no pongan nada. Bien cabrón, güey. Lo necesitamos. Ya te puedes dar cuenta que no tanto, pero al principio lo necesitas. Pues sí, hubiera estado muy mamón que al final, o sea, el niño Donald se hubiera empezado a comportar como chango que hubiera salido al revés. Cuando empecé a leer esta historia creí que iba a ir para allá, güey. Porque hay todo un desmadre de una pelea de los psicólogos de si fue ético o no. Obviamente no fue ético. No, yo pensé que le iba a arrancar un bracito, güey, al Donald, güey, el chimpancé. Se portó súper bien. Qué bueno, ¿verdad? Que no vine ahí súper agresiva. Ya le comió una oreja a Donald. Sí, está cabrón, güey. Sí, no fue nada ético lo que hizo, güey. Pero descubrió que el chango era más listo que su hijo. ¡Yay! Punto para la psicología. Su hermano. Su hermana, su hermana, sí. Ay, güey, no, pues. Este estuvo más bonito que el pasado. El pasado estuvo muy cómodo. Sí, el pasado estuvo recia. Guardé los bonitos. Ok. Está bonito. Los animalitos. Eran niños, güey. Pero los pidieron animales. O sea, está bien cabrón, güey. Una loba cuida dos niñas, güey. Los changos acepten. Bueno, echen ahí las obras a otro niño, güey. Sí. Sí, como con nuestras copas. ¿Sabes lo que nos están alimentando a la solitaria? Sí, moda. Sí. Sí está bonito. Pues entienden a la solitaria. Le dijeron, ah, mira, está ese niño en vez de ti, güey. Te mandamos comida. Va, pues. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en todas las redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. Ahí como el pa' diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de... ¡Gracias! 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 Niños ferales, esta saga de dos partes, donde aprendimos cuál es el mejor animal para criar niños. No es el ser humano. Curiosamente no es el ser humano. No había pensado en eso. Qué lobos a toda madre, los changos. Hasta la solitaria le fue más chido al niño con la solitaria que con sus papás. No, pero estaría bonito como que... Es que está muy romantizada la idea por el libro de la selva, Tarzán y todo ese pedo, pero no suena tan bonito en la vida real. No, no, no. Ya vimos que los chingas de por vida. Ya no te puedes recuperar de esa. Fue en medio ponerte un... Iba a decir que estaría bonito conocer a uno, pero luego me di cuenta que está quedando el mismo juego del morbo de todo el mundo. Entonces, mejor me retracto. Este programa es por Peter. Sí, Peter. ¿Peter? ¿Peter? Pobre Peter. Oigan, si siguen escuchando esto, mañana voy a estar en Monterrey, en el Foro Didi. Quedan los últimos boletos. Creo que quedaron como cuatro o cinco filas. Ahí, chéquenlo. Y están en Ticketmaster. Y los shows de Mexicali y de Tijuana ya se reagendaron. Vamos a estar en Mexicali el 1 de septiembre. Tijuana el 3 de septiembre. Y pues ya, nos vemos en los demás shows que tengamos por ahí próximamente. Se están trabajando en nuevas fechas. Las que serán anunciadas no son las únicas. Va a haber más. Andamos viendo a qué más lugares ir a visitar. Todos. Vamos a ir a todos. Algunos. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte. Y si no, de todas más pícale a suscribirte. Campanita. Campanita. T�anita. acha.